Uy Uno menos Es que tambien depende mucho de quien te ayuda Tu si me ayudas Mejor que un morro no me ayudaron Tu perro Son misiones en equipo Deja que me subo a verga No te pasaste de verga wey Te pasaste de verga wey Me dejaron aqui arriba No hay pedo Estacionate wey Me salio volando bien machin wey